de unidad nacional, no es un tema de campañas, es un tema de país, recordó Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Mid señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación, y Margarita Zavala dijo que a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz, y exigimos respeto, hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une, y nos convoca a la certeza de que nada ni nadie por encima de la dignidad de México, advirtió Peña Nieto. Bueno, le quiero comentar que efectivamente me dijo ayer a una una persona esta posición, la debió de haber tomado Enrique Peña Nieto desde el inicio de la administración de Donald Trump, entendemos que hay cuestiones diplomáticas que tienen que llevarse a cabo, decirse en la forma correcta, que no suene tanto a agresión como a insulto o a un reto, somos vecinos del país más, uno de los más ricos del mundo, ya casi ni lo es, pero que tenemos al norte, y debió haber tomado esa posición desde antes, no es a destiempo, le voy a decir lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Morena PT y PES, respaldó al presidente Enrique Peña Nieto e hizo un llamado a la unidad nacional contra el despliegue de la Guardia Nacional Estadounidense en la frontera con México, y dijo López Obrador, hoy se pronunció sobre este asunto el presidente Peña, y que creen, apoyo lo que dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional, la patria es primero, expresó en su último discurso del día en la ciudad fronteriza, por su parte Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, dice que no es suficiente, bueno, estratégicamente deberían de colgarse de esta posición que es la correcta, y no andar recatando los los apoyos a estos asuntos, pero esto dice Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, PRD, y Movimiento Ciudadano, candidato a la presidencia república. Ricardo Anaya consideró correcto que el ejecutivo haya fijado una posición de parte del gobierno federal mexicano, pero dijo que no es suficiente, pues aseguró con toda la claridad al gobierno norteamericano que todo lo que Estados Unidos y México están negociando está condicionado a que la Casa Blanca cese en sus amenazas y en sus ataques al pueblo de México, esto dijo Ricardo Anaya. Por su parte, Margarita Zavala, quien es candidata independiente a la presidencia de la república, comentó lo siguiente, la candidata a la presidencia de la república por la vía independiente, Margarita Zavala, opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los mexicanos se unen en una sola voz para defender la dignidad de México, y anticipo que en ese tema los contendientes seguirán unidos para exigir respeto a México, y comentó, es positiva la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto, y los candidatos debemos de estar unidos. Esto fueron lo que dijeron Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, y Margarita Zavala. Continuando con la información, ante el posible paso de caravanas de centroamericanos a Baja California, las casas del migrante se preparan para atenderlos, se cuenta con capacidad forzada para recibir a 350 migrantes. Ascensión Cerna Salazar, presidente de la casa del migrante Donchón, comentó que tienen tres espacios para recibir a los integrantes de las caravanas, y darles una cama donde dormir y alimentos, explicó que las instalaciones a su cargo tienen cupo para 200 personas, además, sabemos que se avecina la caravana, parece que no va a llegar a San Luis, pero podría pasar lo que ocurrió con los haitianos. Además, dijo que actualmente la casa de Donchón realiza labor altruista a favor de los carnacionales, se arman paquetes de cuatro burritos que son entregados en estación El Doctor, con apoyo de los militares del retén que lleva el mismo nombre. Cerna Salazar comentó que además de estación El Doctor, también se acude a la presa Morelos, lugar que utilizan los migrantes para cruzar por Yuma, Arizona. En caso de que no lleguen las caravanas con apoyo de militares, llevaremos alimentos, estaremos preparados para lanzarles la comida durante el cruce del tren conocido como El Diablo, el cual es aprovechado por muchos migrantes que no tienen dinero para llegar a la frontera. Añadió que han acudido a llevar alimentos al tren en aproximadamente veinticinco ocasiones, una labor altruista muy gratificante. Por su parte, Martín Salgado Ames, presidente de la Casa del Migrante Divina Providencia, manifestó que cuando se recibieron los haitianos, se atendían en promedio ciento cincuenta personas por día. Bueno, esta es la situación en lo que refiere a la Casa del Migrante, es una situación hoy, con la Casa Donchón se amplía un poco más el apoyo que se da a los migrantes, casi siempre o siempre, por parte de agrupaciones privadas, los gobiernos municipales, estatales y federales, normalmente no disponen de recursos o no meten recursos para estos asuntos. Ni siquiera hay en el Parque Benito Juárez un lugar, cuando menos para dar, hay algunos que se vienen muriendo de hambre, una torta o algo que pudiera ser. Ya no nos acordamos, los que no somos de esta ciudad, personalmente llegué hace cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años, y que llegamos todos con una mano adelante, una atrás, y este bendito San Luis Río, Colorado, Sonora, nos acogió bien, muy bien, con los brazos abiertos, hoy tenemos tres comidas en la mesa, y hoy tenemos una cobija para mitigar el frío, y hasta coolers y refrigeraciones para mitigar el calor. Quiere decir, Goyo, que tomaste agua del río, y te quedaste. Sí, 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 tomé agua del río, ya no pude ni irme, ¿no? Pero fíjate una cosa, yo soy, te digo, de Colima, San Luis es tierra de oportunidades, sea como sea, allá hay hambre, y hay falta de trabajo, aquí solamente el que no quiere no trabaja, o el que no quiere no encuentra cómo sostener a su familia. Estamos en el noticiero El Pulso de San Luis, en la quince veinte de AM, ya estamos transmitiendo a través de Denuncia Ciudadana, en Facebook de Red San Luis, y de la página Goyo Vargas punto con Martín Sandoval, y Goyo Vargas en cabina, pausa, pausa, y volvemos. Imparable. Imparable. Inconfundible. La primera quince veinte AM, de todas, y puras buenas. Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al cien por ciento al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad, porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno. Es momento que los políticos guarden silencio. Y hablen los ciudadanos. Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer. Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas. Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto. Quiero oportunidades. Lo que más quiero es igualdad. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo, o el del frente. Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. PRD. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo, o el del frente. Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador. Por el negocio que tienen los huachicoleros del poder de la compra de la gasolina en el extranjero, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en nuestro país y por eso la gasolina en Estados Unidos cuesta 13 pesos y en nuestro país la más barata 18 pesos. Vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir dos nuevas refinerías, ya no va a haber gasolinazos. Es mi palabra. Con Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firme el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la república y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del trabajo. Aquí escuchas de todas y por las buenas. La primera. 1520 AM. 1520 AM. 2060 AM. 20X. 2028 AM. 2060 AM. 2060 AM. ¡Gracias! Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, pase la voz, estamos transmitiendo a través de la 1520 de AM, la XEH, la primera 1520 de AM, y también estamos transmitiendo a través de Denuncia Ciudadana, páginas de Facebook, GoyoVargas.com y Red San Luis, para que usted esté enterado y pueda sintonizarnos por donde usted considere más importante o necesario o posible. Asume cargo con limpia de playas el delegado del Golfo de Santa Clara. Ayer, a mediodía, tomó posesión de su cargo el nuevo delegado del Golfo de Santa Clara, Humberto Gallardo Camacho, quien sustituye a Marta Camacho debido a su dimisión del puesto para asumir la diputación local por el Distrito 2. Recuerde que era suplente de Celida López, quien pidió licencia del cargo para irse a competir por la presidencia municipal de Hermosillo. Continuando con la información, una de las primeras acciones que realizó el nuevo funcionario fue el coordinar las acciones de limpieza de las playas del Golfo, puesto que quedaron muy sucias luego de las vacaciones de Semana Santa. Declaró que dará continuidad al plan de trabajo que tuvo su antecesor en el cargo, así seguir laborando para el bienestar del poblado. En cuanto a las recientes acciones de los residentes del mismo para limpiar las playas, comentó que el problema con la basura que dejan los visitantes es que la dejan en unas bolsas, pero luego llega la gente que se dedica a juntar botes de aluminio y las rompe, dejando los desperdicios al aire libre y a merced de las corrientes de aire. Agregó que ayer, esto es antier, lograron limpiar el 80 al 85% de las playas. A su vez, el ayuntamiento colocó cinco contenedores que rápidamente se llenaron, los cuales fueron vaciados por el personal de obras públicas. Cabe señalar que fueron alrededor de 40 toneladas de basura las que se recogió de las playas y fueron llevadas al basurero local. En cuanto a otras acciones que piensa llevar a cabo, es la de gestión con autoridad municipal para diversas obras, tales como agua potable, energía eléctrica, entre otras. Toma posesión entonces como nuevo cargo de delegado del Golfo de Santa Clara, Humberto Gallardo Camacho. Continuando con la información, Goyo, resulta que van a supervisar el estado de los alimentos. Con el reciente aumento de temperaturas ambientales, es posible que los alimentos puedan sufrir algún tipo de descomposición, especialmente los mariscos, y se pueda tener cierto problema gastrointestinal. El director de salud pública, Daniel de la Paz Walker, declaró que para evitar esto, lo primero que se debe hacer es el lavado de manos, que se tiene que hacer antes y después de cada alimento. Siempre en estas épocas hay alimentos que tienen un sistema de descomposición más sencillo, como lo es el marisco y la carne de puerco, por lo que se recomienda que la comida sea en casa, para que tengan un buen manejo en la cocción de los alimentos. Agregó que si se presenta una salida a algún lugar, este tiene que ser de confianza y evitar que sea al aire libre. Expresó que en la dependencia se han presentado algunos casos de diarrea en niños menores de dos años, al parecer virales, es decir, por rotavirus. Indicó que ya este tipo de padecimientos se conocen como de temporada, como los resfriados que son comunes en invierno. Comentó que a pesar de que el calor se presenta en esta temporada, la gente de alguna manera se prepara para evitar problemas por la descomposición de alimentos a causa de estas altas temperaturas. Pues sí, es que no he visto todavía completamente los últimos 15, 20 días el clima. Así va a seguir, ya no va a haber absolutamente nada. Sí, poquito bajaría, no sé. No me he fijado, pero sí ahorita está un calor medio. No puedes prender las refrigeraciones porque te van a afectar, ¿no? No puedes prender el cooler, sacas un abanico y no directo. Porque si te quedas dormido directo, amaneces mal o no. Entonces este es el inter donde ni de aquí ni de allá. Y en los alimentos tome las medidas y hágale caso al doctor de servicios médicos municipales, es el doctor Walker porque efectivamente se nos olvida todavía y dejamos algunos alimentos afuera pensando que estamos todavía en el frillito, ¿no? Cuando ya viene la temporada de calor, ahí sin ningún problema y sin ningún pretexto sabemos que se refrigera, ¿no? Pero tenga precaución porque los alimentos ahorita se descomponen rápidamente, aunque no totalmente y cuando estamos comiéndonos un saborcito medio raro, pero decimos, pues bueno, es algo no tan malo, ¿no? Porque el cuerpo todavía no lo rechaza porque esté excesivamente echado a perder y eso es lo que nos viene ocasionando problemas gastrointestinales y problemas de infecciones y pues no tiene caso exponerse a tanto. Tenga precaución, Martín, hay que tener precaución. Dile a la gente que le vendes a la tiendita, acuérdese de refrigerar lo que se puede echar a perder. Sí, lo que compre que se eche a perder. Y dile, este es un extra de su tienda preferida. Sí. No voy a decir dónde estar porque luego me van a cobrar la publicidad. La tienda del Buenacevín. Un día nos vas a... Bueno, platícanos por qué le pusieron un Buenacevín a tu tienda, Martín. Martín tiene una tienda tipo, bueno, de las tiendas tradicionales, no de las que compiten ahora con Oxo. ¿Por qué le pusieron un Buenacevín a tu tienda, Martín? Pues esto fue curioso, Goyo. Fíjate que platicando ahí con amigos de trabajo, pues había una persona, hay una persona todavía ahí en el trabajo que le gustaba mucho vacilar. Y me dice, oye, me dice, deberías de ponerle así, se oye bien el nombre y resulta que salió de la canción de Los Cadetes. Estos eran dos amigos que venían de... De Matimí. Matimí. Que por noveni se dio... Robaron Buenacevín. Robaron Buenacevín. Y de ahí vino tu nombre. Y de ahí salió el nombre. Ahora, pues muy originales. Yo creí que era de Buenacevín él. Y dije, por eso le pusiste así. Hay mucha gente que me pregunta que si soy de allá. Le digo, no. Nada más de ahí salió el nombre de la canción. Y hay un doctor que llegaba por ahí cerca y él sí era de Buenacevín. Y me dice, yo pensé que eras de allá. Y se me llamó el nombre, la atención, dice. Y por eso llegué, dice, a preguntarte. Ah, bueno, paisano, cuando menos en eso. En más información y continuamos después de este brevario... ¿Cómo se llama? Ligero. Sí. Siempre es bueno reírse, ¿no? Siempre es bueno en esta vida aligerar un poquito con algo de risa. Bueno, después de este brevario cultural, le comento que preparan en la Universidad del Estado de Sonora un gastro tour dos mil dieciocho. Los días diez y once de abril se llevará a cabo en las instalaciones del plantel local de la Universidad Estatal de Sonora la octava edición del gastro tour. Siendo organizado por estudiantes del cuarto semestre de la carrera de administración de empresas turísticas, informó el coordinador Francisco Javier Curiel Palos y dijo, el diez de abril va a haber una serie de conferencias impartidas por distintos profesores y para el once de abril será la muestra gastronómica. Agregó que el gastro tour es una muestra gastronómica que crea un escenario que vincula a los estudiantes con los restaurantes de San Luis y tiene como objetivo que la universidad detecte la real oferta gastronómica, así como fortalecer el programa académico. Expresó que el sector estudiantil universitario conozca la calidad de los restaurantes de San Luis Río Colorado. Cabe señalar que esta será la sexta ocasión en que se celebra la gastro tour y que desean lograr superar las expectativas que se lograron en las versiones anteriores. Dijo que los alumnos cuentan con el respaldo de la escuela para todo lo que se requiera para organizar este evento. Pues no dice qué van a ofrecer o qué van a ver, pero pues el día 10 y 11, si hay chancita, me supongo que va a haber comida o va a haber alguito. Si va a haber carnita asada, pues también algún taquito, cuando menos algo. Hay que ir. Martín, si no nos invitan, yo creo que es abierta al público y a lo mejor de aquí nos vamos a desayunar, ¿no? Además con que no cobren. Con que no cobren, con eso sería suficiente. Preparan en la Universidad Estatal de Sonora el gastro tour 2018. Y pasando a otra información, Goyo, resulta que las falsas alarmas cuestan dos millones de pesos. Dos millones de pesos. A ver, explícanos, por favor. El costo anual por atenciones a falsas alarmas e incidentes que en realidad no ameritan participación de bomberos de Hermosillo cuestan dos millones cien mil pesos, por lo que el Patronato de Bomberos de Hermosillo hizo un llamado para evaluar bien las llamadas realizadas y usar el servicio solo si es necesario. José María Moreno Fierros, presidente del Patronato de Bomberos de Hermosillo, explicó que el costo operativo del Departamento de Bomberos de Hermosillo de esta capital es de ciento sesenta mil pesos diarios, es decir, cerca de siete mil pesos por cada salida. De esto explicó, se toma en cuenta que cerca de trescientos de las salidas realizadas al año se derivan de reportes falsos como llamadas de bromas o casos que no ameritan la participación de bomberos, por lo que invitó a los ciudadanos a evaluar mejor las emergencias y usar de manera seria el servicio. Bueno, fíjate que es cierto, las falsas alarmas causan muchos problemas y gastos innecesarios. El noticiero es el pulso de San Luis, Martín Sandoval y Goyo Vargas en cabina. Pausa, pausa y volvemos. Y por las buenas, la primera. Quince veinte AM. Quince veinte AM. ¡Sí! ¡Sagada! Dulcería El Compite está para ti en Juárez Primera y Segunda y te ofrece todo para tu fiesta. Fabricación y venta de piñatas con tu personaje favorito, invitaciones, marcos personalizados, frituras y una gran variedad en dulces de temporada. Dulcería El Compite, bien surtida y con precios de verdadera bodega, en Avenida Juárez Primera y Segunda, en San Luis. ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Inconfundible! La primera quince veinte AM. ¡De todas y puras buenas! Bueno, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Tenemos el espacio de las notas políticas, no políticas, no políticas, y le comento lo siguiente. El día de ayer, Josué Castro Lostanau y el doctor Marco Antonio Luna Espíndola, candidatos ya oficiales a la diputación local, Josué Castro, y a la presidencia municipal, el doctor Luna, dieron rueda de prensa el día de ayer e informaron lo siguiente. Luego de cruzar muchos obstáculos del sistema amañado, Josué Castro Lostanau y Marco Antonio Luna Espíndola finalmente lograron registrarse como candidatos independientes a la diputación del Distrito 1 y a la presidencia municipal y aseguraron que el financiamiento de su campaña no contará con dinero del crimen organizado, dinero ilícito, pues. En rueda de prensa comentaron que el efectivo del gobierno para sus campañas estiman será por 16 mil pesos, o sea, lo que el IE les dará de apoyo estiman que podría ser 16 mil pesotes. El resto lo obtendrán de apoyo de los ciudadanos siempre auditado por las autoridades de fiscalización. No tengo ningún tipo de contacto de personas fuera de la ley, expresó un espíndola y sostuvo Castro Lostanau. Indicaron que el tema que más cuidan es cumplir cabalmente con los requisitos del Instituto Nacional Electoral, pues ahora que son candidatos quedarán atrás las amonestaciones, vienen las multas. Explicaron que ofrecerán un curso para sus equipos contables y técnicos a fin de no caer en errores involuntarios al reporte del uso del recurso. El tope de campaña para ambos candidatos se ubica entre 1.6 y 1.7 millones de pesos. Los candidatos no aspiran a lograrlo, por supuesto. Ojalá pudiéramos lograr el tope a lo mucho 300 o 500 mil pesos y ese dinero va a venir de mi familia, amigos conocidos que creen que el proyecto de una candidatura independiente para eliminar la partidocracia, dijo Josué Castro Lostanau, en este caso a la diputación local del Distrito 1. Precisó que las campañas se iniciarán el 19 del próximo mes de mayo a las 12 de la noche con un segundo. Comenzarán sus actividades de proselitismo de forma separada. La ley, dijo, no nos permite hacer fórmula ni coaliciones. A los independientes, Luna y yo, decidimos hacer esfuerzos por separado para tener un doble trabajo de los independientes en los corazones de los sanluisinos. Agregaron que el tema que más preocupa ahora es el día de la elección cuando requerirán alrededor de un mil personas y recursos para mover la estructura. Esto fue lo que dijeron Josué Castro Lostanau y Marco Antonio Lunes Píndola. Imagínate, Martín, hablaron de un panorama para poder recibir dinero que si alguien les va a apoyar no les puede apoyar con más de 10 mil pesos porque sería un delito. Así que van a tener que hacer pollizas, van a tener que hacer carnitas asadas y no precisamente para festejar, sino para juntar fondos porque en el caso del diputado local y diputado y presidente municipal deberán gastar 1.6 y 1.7 millones de pesos como tope. Uno y medio y uno poquito más adelante. Como tope. y ellos sienten que van a poder contar con unos 300 mil pesos, 500 mil pesos. Va a ser una campaña austera, va a ser una campaña donde van a tener que usar mucho la imaginación para poder llegar, van a tener que usar mucho las redes sociales, no tienen acceso mucho a otros medios de información y bueno, va a ser difícil. Sin embargo, en lo personal me parece muy importante, muy, muy importante que participen porque finalmente los independientes que participen hoy ganen o no, serán los que mañana tendrán la puerta abierta para los ciudadanos que quieran seguir participando. Muy difícil. 1.6 millones a diputado local y 1.7 millones para presidente municipal. Ya lo quisieran, ya lo quisieran para ellos. Bueno, en el caso de los candidatos, le quiero decir, oficiales de partidos políticos, sí juntan la lana y si no la juntan, pues tienen quien les ayude, ¿no? Es más relajado ahí el asunto porque si no ganan la presidencia municipal, pues ganan regidurías y a la hora de la hora, donde quiera, pueden responder y pueden ayudar. Y en el caso de los independientes, el doctor Marco Antonio Lunes Píndola compitiendo como candidato a la presidencia municipal, si gana, gana todo. Si queda un voto, a un voto de distancia, es un decir, si queda un voto de distancia, no logra ninguna regiduría, no logra nada. Así que lo que se haya metido haya sido completamente sin mayor beneficio que la competencia, que ya es mucho en este sentido. ¿Quieres ser independiente? No, yo, cuestiones políticas. Paso. Adelante, pues. Diego Fernández de Ceballos, asesor legal de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al frente, incumplió en publicar las explicaciones detalladas de que fue legal y ética la compra y venta de la nave industrial en Querétaro por parte de Anaya. La única explicación sobre la operación inmobiliaria usada por el PRI para señalar a Ricardo Anaya Cortés con temas vinculados al lavado de dinero fue hecha desde hace varios días por el aspirante quien se defendió y rechazó todo tipo de acusaciones. Según la misiva colgada en la página del candidato, las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial en el que de manera indirecta me involucran fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares. En la operación no intervinieron autoridades de ningún nivel de gobierno ni utilizaron recursos públicos agregó Anaya. El jefe Diego señaló que la situación patrimonial de Anaya es razonable pues los gastos de inversión no han sido solo de sus percepciones como servidor sino por negocios. Durante la entrevista con Joaquín Dóriga el pasado miércoles dijo que no está acreditado que el empresario Manuel Barreiro o Anaya estén involucrados en algún caso de lavado de dinero. Bueno personalmente no se trata de juzgar sentenciar y ya ejecutar y después averiguar lo que sí es que si sale a defender Diego Fernández de Ceballos honestamente y con el respeto para los admiradores del jefe Diego Diego Fernández de Ceballos es el menos indicado para salir a defender a Ricardo Anaya pudieron haber buscado 20 mil gente no 10 mil bueno 10 mil no 100 no 100 no pues no sé a quién no pero pudieron haber buscado a alguien a alguien pero Diego Fernández de Ceballos recordemos que tiene la posición el dueño de Punta Diamante por el lado del sur del país que logró después de 20 mil formas medio raras recordemos que ha litigado siendo senador su despacho ha litigado en contra del gobierno federal y ha ganado casos donde ha ganado millonadas donde se ha señalado siempre en todo momento que no se puede ser diputado federal ni se puede ser senador y estar litigando y Diego Fernández de Ceballos tiene una amistad amorosa tan grande tan grande con Carlos Salinas de Gortari exhibido perfectamente entonces la verdad la figura de Diego Fernández de Ceballos está suficientemente desgastada y no entiendo como todavía lo siguen poniendo como portavoz de la de la honradez y del amor y de y de esta manera de querer defender algo que puede ser cierto puede no ser cierto pero Diego de Fernández de Ceballos es el menos indicado personalmente los comerciales donde cada quien dice Anaya es esto Anaya es esto a favor de él pues están bien pero me sigue sin gustar y no tengo nada personal contra Diego de Fernández de Ceballos me sigue no gustando que Diego Fernández de Ceballos remate las intervenciones de los comerciales como si fuera como siguiera siendo el jefe Diego algo que todavía los mexicanos nos debe mucho es una situación que sucedió en 1994 no sé si se acuerdan de aquel debate que sostuvo con a ver si me recuerdo que sostuvo con Ernesto Cedillo Ponce de León y con Cuauhtémoc Cárdenas lo ganó del 1 al 10 lo ganó al 20 perfectamente si en ese momento hubieran sido las elecciones no dudo que hubiera quedado de presidente de la república Diego Fernández de Ceballos pero inexplicablemente se enfermó como un mes 35 40 días resurgió una semana antes de que terminara la campaña y perdió en lo que muchos y en algunos libros se ha dado a conocer como una concerta sesión que se tuvo para dejar que ganara Ernesto Cedillo y para el 2000 una negociación que se tenía para entregarle al PAN la presidencia de la república lo primero la del 94 si creo que que no se enfermó y si creo que bajó la guardia y si creo que dejó que ganara Ernesto Cedillo lo segundo en el año 2000 si recordemos y con esto nos sirve de algo el presidente de la república de aquel entonces Ernesto Cedillo extrañamente que no le corresponde tomó la palabra a nivel nacional en televisión para decir que no le favorecía al PRI y que llevaba la ventaja Vicente Fox Quesada no le correspondía y además ese señalamiento y esa declaración la hizo siendo en Sonora las 5 de la tarde cuando todavía la gente estaba haciendo fila para votar cayó como Valde de Agua Fría a caray pues si todavía no terminan las elecciones en todo esto en todo esto tuvo que ver Diego Fernández de Ceballo entonces es muy complicado darle una calidad y un valor moral para salir a defender a Ricardo Anaya cualquiera de esos 10 mil mil cien bueno no tengo cuantos puedan decir yo la verdad no 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 voy no doy un peso por los partidos políticos pero Diego Fernández de Ceballo para mi gusto no sé si a ti te guste en el buen sentido que salga a defender a a Ricardo Anaya a Martín pues como te digo Goyo a mí tampoco lo que es la política no me gusta bueno ya ya somos a mí si la política sí me gusta lo que no me gusta son los políticos pero llevo llevo buen trato con ellos aunque a veces ellos llevan buen trato conmigo siempre y cuando hable bien de ellos pero no pasa nada 38 años en esto y no pasa nada los políticos son mi ocupación no mi preocupación mi preocupación son mis hijos pero si son mi ocupación y decirle a usted de preferencia acuda a votar ahorita le leo un mensaje que nos llegó bueno dice no hay piso parejo para los independientes pero si el diputado en Guadalajara Kamamoto creo que se no me acuerdo el nombre pero si Kamamoto ganó con 100 mil pesos si 100 mil pesos si se puede y fíjese que Kamamoto lo que utilizó y hablamos de años atrás son las redes sociales gastó muy poquito ¿de qué se trata si usted decide hay aproximadamente en San Luis 85 mil gentes que no que no han votado que no votaron la anterior y junto con los que se suman de este año entonces pues aquí son suficientes el caso de diputado local ocupa 21 mil votos para ganar de 85 mil apenas alcanzaría como el 25% si se puede por supuesto que si que si se puede lo que tiene que hacer es tocar las fibras y llevar a cabo una campaña de tal manera que pueda tocar el pensamiento y el corazón de la gente que tenga que ir a votar y que decide y considere de acuerdo a sus propuestas que es el más indicado pero si si es cierto si es cierto Kamamoto ganó con creo que hasta con menos creo que hasta con menos lana ¿no? bueno ahí y ahí ya cabe este los las formas de cada quien de llevar campañas políticas el noticiero es el pulso de San Luis Martín Sandoval y Goyo Vargas en cabina pausa pausa y regresamos de todas y puras buenas en la primera farmacias farmagen te ofrece el secreto para tu salud medicamentos de patente y genéricos que son una garantía a tu problema sueros vitaminados asesoría clínica y artículos de belleza surtimos tu receta con amabilidad buen trato y con el precio más justo conócenos abierto hasta las 10 de la noche farmacias farmagen ya somos dos a tu servicio avenida jazmín y 20 y avenida tlaxcala 21 y 22 aquí en San Luis farmacias farmagen el secreto para tu salud no se diga más la mera mera es la primera de todas y puras buenas estamos de regreso en el noticiero el pulso de San Luis y nos llegó una información que hoy inicia en San Luis la temporada de béisbol y la primera 15-20 es la oficial de los algodoneros hoy es la primera transmisión del encuentro entre algodoneros de San Luis y los marineros de Ensenada tendremos una crónica de calidad ya que este año la primera 15-20 estará transmitiendo con el sistema móvil CIMA digital lo último en tecnología para brindar a nuestro auditorio la mejor señal en vivo desde el estadio Revolución hoy Andrés Mena Montijo así que la invitación para que escuchen la transmisión del béisbol a través del 15-20 en amplitud modulada el juego va la inauguración es a las 7 y oficialmente empieza el juego a las 7.30 ya estando ahí en la pachanguita de la apertura no le hace que empiece a las 8 no hay ningún problema ¿no? por la 15-20 de AM la oficial la radio oficial de los algodoneros de San Luis damos de lleno con la información policíaca en dos acciones elementos de la policía y tránsito municipal detuvieron a cuatro hombres al asegurarles un rifle calibre 22 y una pistola escuadra 38 a los dos se les halló un rifle recortado al reportarse el intento de robo de un vehículo los hechos se dieron a las 10 con 39 horas cuando se avisó que un par de hombres intentaban abrir un vehículo que no les corresponde en el estacionamiento de la plaza La Herradura de inmediato los agentes del sector se acercaron al lugar señalado hallaron a José Martín de 19 años y Armando de 28 residentes de la colonia Altar quienes al percatarse de los oficiales pretendían escapar corriendo por el estacionamiento al fugarse se les cayó el rifle de cañón recortado calibre 22 los alcanzaron y controlaron rápidamente durante la revisión se le encontró a José Martín un envoltorio con 4.28 gramos de metanfetamina y Armando 5.3 gramos de la misma droga a las 8 con 36 horas oficiales que realizaban recorrido preventivo en la colonia México detectaron un vehículo circulando a exceso de velocidad por la calle 42 a la altura de la avenida México el cual además no portaba placas de circulación rápidamente le marcaron el alto y detuvo su marcha el conductor el Toyota Corolla Blanco 99 era manejado por Lorenzo de 41 años con residencia en la colonia Mesquite su acompañante Cristo de 37 años residente de la colonia México ambos mostraron nerviosismo y al cuestionarle su relación pues no dieron razones por ello se le solicitó descender del vehículo ahí los oficiales alcanzaron a ver entre dos asientos un arma de fuego se trata de una pistola de pavón gris con empuñadura de plástico negra leyenda Davis Industries calibre 38 en la más información arrestan a vendedor de autos usados de autos usados robados la noche del miércoles un presunto robo a carros originario de Mexicali Baja California fue detenido y dos vehículos con reporte de robo se recuperaron los hechos se dieron a las 21 48 horas cuando oficiales de policía municipal detectaron a un pick up a marcado exceso de velocidad a la altura de la avenida Libertad y calle 26 en la colonia Jalisco rápidamente lo siguieron y le marcaron el alto detuvo su marcha el conductor y se le informó que la falta del artículo 87 de la ley de tránsito del estado era la causa por la cual lo detenían al chofer Arón N de 19 años de edad y residente del fraccionamiento Victoria Residencial de la vecina ciudad se le solicitaron los documentos del vehículo pero dijo que no traía licencia de conducir ni documentos del pick up justo cuando los oficiales dialogaban con el joven llegó un hombre con domicilio en la colonia burócrata quien informó a los oficiales que Arón N le vendió un día previo un pick up en 1600 dólares y al entregarle el dinero le pidió acudir a la comandancia a verificar la legalidad del vehículo pero el muchacho se negó y se retiró a gran velocidad sin poder localizarlo debido a los comentarios de la persona se procedió a verificar el sistema la información del automotor que en ese momento manejaba el joven un Chevrolet Silverado 2003 rojo el cual resultó con reporte de robo en Mexicali del pasado miércoles ante esto se acudió al domicilio de quien le compró el otro pick up un Chevrolet Silverado 2000 azul el cual también resultó con reporte de robo el pasado 2 de abril en la ciudad de Mexicali bueno arrestan a vendedor de autos robados hay que tener cuidado a Martín cuando vaya a comprar un vehículo sin ningún pretexto y antes de soltar el dinero vaya a verificar no que bueno le pagué y luego fuimos a verificar le dije que fuéramos se dio la vuelta se fue ya no pude localizarlo no le dé ningún dinero hasta que no verifiquen que el auto no es robado y de preferencia pues ya si usted quiere comprarlo ¿no? de preferencia haga un documento aunque sea a mano donde la persona que se lo vende señala el domicilio con identificación con foto para que usted pueda saber que es legal que le dé un teléfono que exista ese teléfono y que le dé una dirección de preferencia que exista esa dirección también para que usted pueda saber en caso de ser requerido quien quien le vendió ese vehículo porque si no si no de verdad lo agarran a usted y usted va derecho a la cárcel puede ir hasta el Cerezo porque no hay compradores de buena fe y más cuando no pueden explicar ni quien se lo vendió ni que domicilio tiene ni que teléfono tiene entonces se le agrava la situación tenga no le digo que no compre pero tenga mucho cuidado si va a comprar un vehículo y tiene duda de que pueda resultar robado así es y fíjate Goyo que habrá reunión binacional de policías en Estados Unidos la policía municipal participó en la primera reunión de organización del próximo encuentro binacional de seguridad pública convocado por el centro California el director de policía municipal Julio César Valenzuela Murrieta asistió en la reunión con funcionarios del ayuntamiento de el centro oficiales policíacos de enlace de Mexicali jefe de policía de el centro y el cónsul de México en Caléxico en la reunión se abordaron temas y acciones encaminadas a la organización del evento planeado a realizar el próximo dieciocho de mayo en el centro y se tiene contemplada la asistencia de los alcaldes de las ciudades invitadas Valenzuela Murrieta explicó que este encuentro binacional de seguridad pública tiene el objetivo de reafirmar lazos de trabajo coordinado y amistad entre las corporaciones de seguridad de ambos lados de la frontera en la región Valle Imperial Condado de Yuma Mexicali y San Luis Recolorado dijo que es compartir ideas información y estrategias para un plan de seguridad regional y binacional no solo en materia de seguridad pública sino también en protección civil el jefe policíaco destacó que este evento a realizar en mayo será una magnífica oportunidad para estrechar lazos y reforzar el trabajo coordinado entre funcionarios públicos y corporaciones policíacas así como bomberos dentro de la región que abarcan estas ciudades en la reunión desarrollada en el centro el director de policía municipal de San Luis de Colorado estuvo acompañado por el comandante de tránsito municipal Héctor Chávez Mejía y el supervisor de prevención del delito Ramón Armando León Félix Bueno y ayer le dimos a conocer la información en el sentido de que habían secuestrado a una persona la tenían secuestrada en un hotel y en chanza en chanza decíamos no pues mañana en menos de 38 48 horas va a estar en la calle bueno posiblemente liberen a los flagiarios ante la falta de denuncia de parte del ofendido los dos hombres y una mujer detenidos con relación a supuesto secuestro de un hombre de 31 años de edad ocurrido en el interior de un conocido hotel de paso podrían obtener la libertad en las próximas horas no tengo una una de esta de brujo no de adivino pero se lo estaba diciendo se supo que hasta ayer no había acudido a la primera unidad especializada en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria y oral ni la policía le había entregado el correspondiente citatorio de comparecencia por no localizarlo por el caso Manuel hasta ayer estaban entre las rejas Edgar Gabriel N de 21 años de edad Pablo Enrique N de 31 y Briseida Guadalupe N de 21 años de edad cuando se dio a conocer las detenciones ocurrieron en avenida Bugambillas B y calle 11 luego de ser reportados problemas por algunos huéspedes en uno de los cuartos se descubrieron los ahora detenidos portando un arma blanca y atado de las manos a Manuel quien comenzó a gritar que lo tenían secuestrado ya que le habían despojado de 100 pesos y su teléfono celular aunque los detenidos alegaron que solo fueron llamados por la joven porque tenía problemas con Manuel los tres fueron arrestados y presentados en la agencia del ministerio público aunque por el momento todos tienen cargos por robo con violencia a personas ante la falta de la denuncia lo más seguro es que todos se han puesto en libertad a causa del desinterés de la presunta víctima le dije le dije le dijimos aquí que en unas 48 horas estarían libres y cuídese porque no creo que esto les haya servido para decir ya no vamos a molestar a la gente y si traen 100 pesos y un teléfono celular ya no vamos a secuestrarlos este es la forma de accionar del nuevo sistema de justicia penal bueno pues en otra información policíaca la policía municipal detuvo a un sujeto sorprendido con cuchillo al reportarse el allanamiento de un domicilio que no le corresponde José Manuel de 42 años con domicilio en la colonia Sonora fue descubierto en el patio de una vivienda en la colonia Jalisco la madrugada de ayer a las 5.40 horas el propietario de una vivienda ubicada en la colonia Jalisco despertó al escuchar ruidos en el exterior de su casa por lo que se levantó para averiguar qué pasaba al asomarse por la ventana alcanzó a ver a un tipo que eusmiaba ya en el interior del patio por lo que inmediatamente llamó al 911 para solicitar una patrulla a escasos minutos llegaron unidades de policía municipal por lo que los oficiales alcanzaron a ver al individuo que coincidía en características físicas de vestimenta descritas en el reporte y lo capturaron bueno ahí está con esto terminamos lo que es la sección policiaca hay algunas información que viene en las redes sociales se la voy a dar a conocer una de ellas viene en la página de noticias el quinto poder nombran la campaña de Ricardo Anaya candidato a la presidencia de la república por el PAN Movimiento Ciudadano y PRD nombran en Sonora a Enrique Reina Lizárraga como coordinador para hacer ganar a la coalición por México al frente en el distrito número uno uno de los panistas que iba a renunciar porque no le daban oportunidad de competir más allá era Luis Cerrato Castel ahora es el coordinador en todo el estado de Sonora ya no tiene inconformidad ya está tranquilo y en el distrito número uno nombraron a Enrique Reina Lizárraga como coordinador de aquí al primero de julio ¿qué va a hacer? Martín ¿qué va a hacer? o sea voy a tratar a ver voy a tratar de hilar las cosas va a ser coordinador de este primer distrito de Ricardo Anaya de aquí al primero de julio ¿cómo se va a trasladar al primer distrito? ¿no va a trabajar? de lunes a viernes va a trabajar en la presidencia sábado o domingo se va a ir para allá el presidente municipal es presidente municipal las 24 horas del día si pasa algo en la madrugada y está en Caborca ¿se va a venir en la avioneta o se va a trasladar a ver? no pues no no le encuentro mucho ¿no? coordinador de la campaña de Ricardo Anaya en el primer día no, no sé no sé no sé si vaya a tener un doble no, no sé no sé pero me imagino que le van a hacer llamadas telefónicas para preguntarle algo y ese tiempo que va a invertir pues es tiempo de que va a estar ejerciendo el cargo como presidente municipal no sé a ver ¿cómo lo podrías interpretar tú Martín? ayúdame a descifrar este crucigrama ¿no? o yo soy mal pensado pues es que bueno a lo mejor va a ser va a coordinar desde aquí o o va a ser su coordinación y va a mandar algún documento pues yo tampoco no es que es que tiene tendría que recorrer el primer distrito y si le van a hablar le pueden hablar tres, cuatro, cinco llamadas si no va a ser de un minuto tal vez de cinco tendría que utilizar una hora o dos horas del día para coordinar eso digo no digo que Enrique no sea buen operador político pero no sé podría no haber nombrado otro desde aquí le digo a Enrique Reina Lizárraga que es presidente municipal las veinticuatro horas del día para mí en lo personal sin nada tampoco en contra creo que no debería desempeñar ningún cargo de este tipo en tanto tenga la enmienda de gobernar San Luis Río Colorado Sonora no voy a viralizarlo no voy a lincharlo pero honestamente creo creo se lo digo directamente que el presidente municipal es alcalde durante las veinticuatro horas y que no debe desempeñar un puesto político o de esta manera como coordinador del primer distrito porque va a quitarle tiempo a San Luis y le va a invertir tiempo a la campaña de Ricardo Anaya me imagino que van pensando que si por algo gana Ricardo Anaya pues le podría dar un hueso y de aquí terminar la presidencia municipal y brincar a otra parte este y seguir en el presupuesto ¿no? seguir enchufado tendría derecho pero no tiene derecho creo estoy todavía digiriendo por eso hablo confuso ¿no? estoy digiriendo y creo que no tiene ningún derecho a ser coordinador de una campaña de este tipo que va a exigir mucho esfuerzo y al mismo tiempo ser presidente municipal creo que puede descuidar el gobierno de San Luis Río Colorado Sonora por irse a coordinar este primer distrito que son once municipios y son grandes no puede irse ni en sábado no puede irse ni en domingo no puede irse ni en días festivos porque es presidente municipal las veinticuatro horas del día puedo estar equivocado Martín pero es mi percepción y bueno pues nada más les recordamos una vez más que hoy inicia en San Luis la temporada de béisbol y la primera quince veinte es la oficial de los algodoneros hoy es la primera transmisión del encuentro entre algodoneros de San Luis y marineros de Ensenada tendremos una crónica de calidad ya que este año la primera quince veinte estará transmitiendo con el sistema móvil CIMA digital lo último en tecnología para brindar a nuestro auditorio la mejor señal en vivo desde el estadio Andrés Mena Montijo antes revolución y la transmisión va a iniciar a las siete la inauguración y a las siete y media el juego oficial bueno ahí está para todos los amantes del béisbol gracias llegamos al final del noticiero Martín Sandoval y un servidor Goyo Vargas en cabina y en los controles jalándonos los hilos para que todo quede como debe de quedar nuestra compañera y amiga Alma Tamayo gracias tenga un excelente fin de semana si no sucede otra cosa más lo esperamos el próximo lunes Goyo Vargas